¡Gracias! ¡Gracias! El rey de mi vientre Las veces pereza en tu voz Que me ejerqué Tendía su sello en el fin de mi pecho Las barras me brillan Reventando los pechos A noche de viz Vos no le viste Si estabas en todos los ojos Al menos te oís A noche dormiste A las sombras, los odios, los mozos ¡No! A las sombras, los odios, los odios, los odios, los odios, los odios Cuando vienen las sombras ¡No! A noche de viz En verdad fue noche Si en haces el sol el mejor mediodía ¿Ah? Si ayer la niposa es tu voz Mediodía Si me es trajido, me sé, me hace muy ¡Voy no te viste! Si estás en todos los ojos Al menos te oís ¡Voy no te viste! A las obras, los odios, los moscos ¡No! ¡Voy no te viste! ¡Voy no te viste! ¡Voy no te viste! A las obras, los odios, los moscos ¡Voy no te viste! 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 Gracias.